Damos la bienvenida a nuestros amigos que están siguiéndonos en redes sociales y damos la bienvenida a nuestra escritora, Claudia Denise Navas, que nos honra con presentar como primicia su libro de relatos, Caminata sobre Fuego. Bienvenida, Claudia. Gracias, Jenny. Gracias a la gente de la UCA que hace posible estos espacios. Bueno, me siento muy contenta también de estar entre tantos jóvenes. Eso se contagia. Me siento muy contenta también de estar con ustedes. Bueno, Claudia, ya hemos leído algunos de tus libros anteriores como Criaturas de Paul Guizal. También hemos conocido que has participado en poesía. De hecho, aquí en la UCA se celebra todos los años. Ya llevamos 16 años realizando el certamen dedicado a los mártires. Y hay dos vías de participación. Una es con cuento corto y otra es a través de poesía. Claudia ha recibido menciones honoríficas en ambas ramas. Pero ahora tenemos una compilación de cuentos solo de ella. También, Claudia, la primera vez que leímos cuentos de ellas estaban compilados en una antología, El territorio del Ciprés. Pero de ahí en adelante hemos seguido tomando noticias de Claudia y muy buenas siempre. Claudia, este libro, yo estaba leyendo el prólogo que ha sido hecho por Emilio Delgado. Y allí decía que estos cuentos pertenecen a la mejor versión del realismo. ¿Podrías comentarnos algo de eso? Bueno, tal como dice Jenny, como para irles contando un poco también a ustedes sobre mi persona. Sí, es el segundo libro. He empezado escribiendo narrativa. Tenía la intención de escribir desde bastante joven, quizás desde más joven de la edad que tienen la mayoría de ustedes. Y, bueno, la vida se vino sumando con un montón de responsabilidades. Aprovechen ahora que todavía pueden leer, porque luego no van a leer más que textos, informes de trabajo, recetas de los hospitales cuando ya tengan sus bebés para ver qué le van a dar. Bueno, toda una serie de cosas que le van comiendo a uno la existencia. Y ha sido ya un poco mayor, ya cuando mis hijos estaban crecidos, que he podido dedicarme a la escritura. O sea, quizás compartir con ustedes, pues, primeramente, de que cuando uno está como muy joven, sacraliza la idea del escritor. Se piensa que el escritor o la escritora, pues, tienen una especie de angelito que está aquí sentado mientras uno escribe y que le está dictando al oído lo que va a escribir. Y realmente no es así. Escribir es un oficio que se va puliendo. Cuando, pues, un oficio, así como hacer una silla, así como hacer un pastel, mientras más se practica, mejor sale. ¿Verdad? Por supuesto, hay ciertas reglas que se tienen que ir conociendo. Gente también amiga que le puede ir diciendo a uno si está bien o no, si se entiende o no el mensaje que uno quiere transmitir. Y, bueno, así fuimos produciendo varios cuentos. Tal como decía Jenny, el primer libro donde participé, lo escribí con gente como ustedes, fue gente muy joven. Yo era una pluma joven también porque no había publicado antes. Y el libro se llamó El territorio del Ciprés. Fue una coincidencia estar con otra gente joven y teníamos en todos los cuentos, sin ponernos de acuerdo, un tema común, que es la muerte. ¿Por qué creen ustedes que nos unificaba ese tema? A ver. Ajá. Por la guerra. Por la guerra, ¿verdad? Nuestro país ha sido un escenario constante de guerra. ¿Por qué más? También porque han vivido alguna pérdida cercana. Sí, tiene razón. Varios de ellos son periodistas, varios de los con los que estábamos trabajando eran periodistas y estaban cotidianamente en contacto con realidades de este tipo. Y entonces decidimos unificar toda la producción con el nombre del territorio del Ciprés. Entonces, ustedes saben, el Ciprés es la planta que usamos acá en nuestro país para hacer esas coronas, ¿verdad? Que se ponen sobre los ataúdes. Y esa fue la primera producción. Luego, cada quien siguió produciendo. Y comentarles que de mi parte he tenido el privilegio, porque realmente lo es, de trabajar con comunidades durante varios años. Y en las comunidades, sobre todo urbanas, se van conociendo como muchas historias, unas más lamentables, otras más tristes, que otras, pues, y unas afortunadas también de solidaridad, de cariño entre la gente. Y salió el primer libro de cuentos de mi producción exclusiva. Eran 14 cuentos y le pusimos ahí en concurso con la editorial Criaturas de Polvo y Sal. Ese está agotado. Creo que en algunas partes se podrá hallar alguno que otro ejemplar. Pero hacía referencia a eso, pues, que en nuestro país muchas veces decimos esa persona es bien salada, porque tiene una mala suerte tremenda, ¿verdad? Pero también la sal tiene un significado de gracia, de dar sabor. Y eso es lo que se ve encontrando en el libro. Y esta es la segunda producción, pues, que compila varios cuentos que he venido trabajando durante años y otros que han tenido mención de honor, como mencionaba Jenny, pues, como decía antes Jenny, en los certámenes de la UCA y que recogen realidades también nuestras. Este libro se llama Caminata sobre el Fuego, aunque en realidad hace referencia al último cuento que tiene su nombre, pero decidimos, pues, nominar el libro. Son 30 cuentos en total con este nombre. Entonces, me decía Jenny, pues, tal como mencionaba, los cuentos han sido clasificados por el doctor en literatura que hizo el prólogo como realismo, realismo literario. Pero hay como un tipo de literatura, bueno, hablamos ahí de Harry Potter, de Simba del Marino, de toda una serie de relatos fantásticos que tienen más que ver con otro tipo de literatura, casi como de diversión, de escape. Y, bueno, en este caso no es tanto así, no es que con el libro vayan a llorar completamente, pero es más apegado a la realidad. Este movimiento, el realismo, pues, trata de que la obra de arte, o sea, el libro en sí, sea una documentación del ambiente. Y yo considero que es valioso porque mucha gente no llega a conocer los territorios de la gente más pobre, de la gente más desafortunada, y a través de estos textos, pues, se puede acceder a ellos. También el realismo surge casi a la parte del capitalismo, surge también cuando surge la nueva sociedad urbana, y está más interesado en reflejar lo real que lo fantástico. No sé, y Jenny, si querías. Pues, sí. Yo he tenido el gusto, Claudia, de estar leyendo algunos de los relatos, y yo veo que son como situaciones bien variadas, no es como solo, por ejemplo, de literatura para mujer, literatura para jóvenes, o por ejemplo, yo veo que hay diferentes visiones que tenés, o sea, vas viendo y es como que tomaras fotografías de la realidad y las has plasmado acá. Me gustaría, por ejemplo, si querés leer un relato, que a mí me parece bien interesante. Fíjense que yo sé que aquí hay de diferentes edades, y a lo mejor todos los hombres que están aquí nunca tengan esa experiencia. Aún así puede resultar interesante. A mí me gustaría leerlo, y que ustedes nos digan qué les parece también. Así es que voy a leer el primer relato que da inicio a este cuento, que da inicio a este libro, que se llama Pisa y Parto. Así es que lo voy a leer, y sería bien chávere que entre todos comentemos el cuento. Dice, dice la leyenda que la pizza empezó como un pan salado de pobres, hecho de diferentes harinas. Era la plataforma para los vegetales más básicos, como el ajo, la cebolla y las hierbas aromáticas. Paulatinamente se le fueron añadiendo ingredientes más sofisticados, cocidos en aceite de oliva. Aunque Grecia y Egipto se atribuyen su origen, la mayoría de gente las reconoce como un plato italiano, a tal grado que los colores de su bandera se asocian a los ingredientes actuales de la pizza verde, blanco y rojo por la albahaca, el queso y el tomate. Toda esta información inútil se me pasaba por la cabeza en la clínica de maternidad del seguro social. Estaba atada a un suero que, por segundo día, me goteaba oxitocina para provocar un parto que ya se había dilatado. Tenía un rótulo en la cabecera con las iniciales N por B. No recuerdo en qué momento me enteré de que esas iniciales significaban nada por boca. Ayuno completo, sin comida ni bebida alguna. Así de drástico y novedoso era todo lo que se hacía con mi cuerpo que daba a luz por primera vez. Había entrado al hospital el día anterior con 42 semanas de embarazo y con la consigna de no salir de allí sin haber parido. Con la presteza con que las abuelas rurales alinean a una gallina, un séquito de enfermeras y auxiliares me había despojado de toda mi ropa y zapatos y me había enfundado en una bata de manta cruda que me quedaba por arriba, me quedaba arriba de la media pierna, aún más levantada de delante por mi barriga. Esa prenda se confecciona en estándar acorde al metro y medio de estatura de la mayoría de mujeres latinas. Aquí me identifico yo. Estatura que yo había superado por 20 centímetros desde mi adolescencia, pero era mucho pedir que se estuvieran en cuenta tan pequeñas diferencias. Así que descalza y medio desnuda caminé por varios pasillos hasta llegar donde se efectuaría el siguiente procedimiento. El trasquilado de cualquier rastro de vello en toda la zona genital. Mi barriga y la vergüenza no me dejaron ver su apariencia, pero al terminar la depilación sabía que mi sexo era una masa ridícula color púrpura, tanto por la rudeza del tratamiento como por la aplicación posterior de mercurio cromo. Vuelta a caminar, me llevaron al pabellón donde estaba la cama asignada, esa que ya tenía el rótulo N por B, y me insertaron el suero con oxitocina. Pasó el primer día y salvo leves dolores, no tenía síntoma alguno de que estuviera de parto. Las circunstancias se presta para compartir. En la noche ya conocía a las mujeres de las otras camas y sus historias. Había una chica de 17 años, de pelo rizado y rubio, que igualaba mi situación de embarazo postmaduro. Otra estaba en sus primeros meses de gestación, con desnutrición y deshidratación críticas, porque no lograba retener alimento alguno. Otra esperaba ver nacer pronto su cuarto bebé. Hubo una mujer más, la que estaba justo al lado de mi cama, cuya historia no pude retener porque me la contó mientras estaba subida en el pato evacuando sus intestinos. Dormimos con la dulzura de una cárcel, con las luces de reflectores en el rostro y el sueño interrumpido. A cada momento entraban enfermeras que llegaban a atender a alguna de nosotras anunciando a pleno pulmón. Señora, de vuelta que la voy a inyectar. Señora, le voy a tomar la temperatura. Señora, le toca su medicina. Siéntese. Al día siguiente, nuevo suelo. Supe que eran tres días durante los que usualmente se probaba el parto inducido antes de decidir por una cesárea. Claro, había que ahorrar lo que se pudiera de los recursos del Estado. No importaba si en medio había sufrimiento fetal. Pero estaba hablando de la PISA, ¿verdad? Ustedes estarán preguntando a qué venía semejante introducción si luego me iba a poner a quejarme de la violencia obstétrica. Conste, cuando di a luz a mi hijo no se usaba todavía ese término. Se daba por sentado que la paciente tenía que ser eso. Una mujer paciente con todo lo que se quiera hacer, sin derecho a preguntar o replicar. En suma, sin poder. Pues bien, mi segundo día con oxitocina y nada por boca coincidió con la celebración del Día del Médico. El flamante 14 de julio era celebrado por las enfermeras que, como buenas cortes de lacayos, rendían pleitesía a su señor. Habían abierto sus carteras para invertir parte de sus míseros sueldos en congraciarse con los divinos hombres de blanco. Estudiantes de medicina, médicos residentes, los recién graduados y las vacas sagradas. O sea, los médicos más antiguos, esos que rara vez las miraban al rostro. En todos los pisos del hospital, en todas las estaciones de servicio, las enfermeras abrían cajas de pastel, botellas de soda, tarro de sorbete y mucha PISA, abundante PISA. Por lo que el suero de oxitocina apenas había movido mis entrañas, el olor del queso fundido y la harina horneada movieron mis intestinos con la intensidad con que vibra una cuerda de guitarra. No era la única mujer que estaba ahí en condición de ayuno. Otras más se vieron alteradas por las emanaciones humeantes de las porciones repartidas en platos desechables por todo el hospital, exclusivas por el deleite de los dioses. Esa faena se repitió a lo largo del día, pues había que celebrar a los diferentes médicos que ingresaban en el cambio de turno. Lo que pudiéramos sentir los pacientes no era importante. Justo cuando iba a empezar mi tercer día de oxitocina, después de dos días fallidos, dejé mi calidad de paciente y empecé a gritarle a las divinidades para que me explicaran por qué no me hacían la cesárea de una buena vez. Mis escritos se escucharon en el cielo, ordenaron una ultrasonografía y decidieron intervenir el mismo día. Aún tuve que permanecer dos días más en ese hospital, hubieran sido tres, porque los médicos esperaban que evacuara normalmente antes de darme el alta. Pero hágame el favor, doctor, refuté. Me han operado por una cesárea, no del intestino. ¿Cómo se le ocurre que voy a evacuar si apenas he comido? Llevo tres días de ayuno y dos de dieta líquida. Esta señora tiene más leyes que el código de Hammurabi, doctor, dijo la enfermera que asistía al dios. Así que logré el alta más rápido. Llegué a casa con mi hijo postmaduro y la sensación de haber sido arrastrada a lo largo de 10 kilómetros por un camión de 5 toneladas. Estaba baja de hemoglobina, llevaba los pies hinchados y el cuerpo sobrehidratado, con desorientación de tiempo y espacio, alucinando como efecto secundario de la anestesia y con la fiebre pospuerperal propia de la bajada de la leche. Pero tenía que iniciar la crianza y además de las labores propias de ello, me esperaba una lista estricta de alimentos, todos a favor de la lactancia del bebé. Queso duro, chocolate, sopas y avena. Tendría que esperar al menos un par de años para volver a ser dueña de mi cuerpo y sacarme la espina de probar de nuevo una porción de piso. Y aquí me gustaría que nos contaran qué les pareció el cuento o qué opiniones tienen. Díganos. Yo sé que la mayoría no ha pasado por esta experiencia, pero seguro han escuchado a sus mamás sobre todo y que se acerque el día de la mañana. Sí, díganos María Isabel. Sí, lo que quiero decir, generalmente como la mayoría son, el 99% son jóvenes, ellos no han vivido todavía eso. Pero la mamá sí. Exacto. Ellos han vivido con una mamá. Entonces puede ser que algunos, si han tenido curiosidad, les han vivido un cabrón o alguna tía. ¿Cómo es eso? Porque generalmente eso te pasa a las mujeres. Pues sí, solo las mujeres están a luz. Pero todos hemos escuchado alguna historia de esas, ¿verdad? Como dice María Isabel. Sí, y ella tiene que entender que el papá fue el culpable. No, no, Isabel. Fue el culpable de esa experiencia que tenía la mujer. Quizá no lo pueden llamar con poder en duda, pero también como que es un proceso, un proceso natural para que nosotros existamos a un yo que ya, que ya todavía tengo mucho tiempo de vivir aquí. Sí, yo sé esa experiencia porque a mí me tuvieron. Mi mamá me tuvo, aunque ella nunca me explicó esa experiencia en un hospital, pero sí, a mí me contaban, pues sí, nosotros nos dimos cuenta que nosotros nacimos por medio de una partera. Pero el proceso, pero el proceso, ahí no pisa, ¿verdad? Ustedes saben que en los lugares, porque parece que al principio mencionó que, ¿cómo se llama? De seres humanos que nacen en el campo. Es diferente. Es diferente esa experiencia para las mujeres. Y aquí todas las mujeres que están aquí jóvenes, por lo menos a través de esta escritura que están oyendo, se van a recordar que, que en la mayoría, pues sí, siempre han ido al hospital. Eso es lo que pasa cuando una mujer daba luz. Imagínense que dicen que pasaban el día sin comer y todo porque la leche se estaba formando en el cuerpo. Entonces, por lo menos les va a llegar, les ha llegado a la mente ahorita, esa, que la van a sufrir. Bueno, yo no sé. Tal vez no, Paisabel, tal vez corren con mejor fortuna y no. No sé, no sé, no sé qué experiencias van a tener como lo van a tener, pero eso es lo que le pasa a una mujer en todo el mundo. Todo el mundo es así. Y depende de cómo sea la relación entre el joven y la joven, que van a traer otro bebé a este mundo y lo van a cuidar. Pero todo depende del conocimiento que tengan ambos para hacerlo y hacerlo bien, ¿verdad? Y no saber si se van a ir a un hospital barato o un hospital caro. Gracias, Marisa. A ver, sí, mucho, mucho tiene que ver las condiciones en el lugar en que se nace, pero a mí, gracias. Me gustaría escuchar de ustedes. Sí, díganos. La verdad, a mí me pareció bastante interesante, ¿verdad? Porque, bueno, desde una perspectiva masculina. Quizá nosotros nunca vamos a tener idea sobre cómo es ese proceso, ¿verdad? Quizá a lo mucho nosotros hemos podido ver a través de películas, ¿verdad? Quizá fracciones de mujeres dando a luz, ¿verdad? Y solo se les puede ver gritando, se les puede ver molestias. Incluso yo, de las personas que yo he conocido, recientemente, incluso un primo mío tuvo una hija. Y ella tuvo el privilegio de tener a su hija en un hospital privado, con una atención muy buena, ¿verdad? Sin complicaciones. Y lo que me pareció impresionante fue la historia en general y escuchar cada uno de los casos. Porque usted relató lo que usted vio, pero en la mente de las mujeres que estaban ahí a la par suya, también probablemente estaba todo un mundo de ideas. Que así diariamente pasa a nivel global en diferentes mujeres, ¿verdad? Y me pareció impresionante, honestamente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Realmente, tal como decía María Isabel, yo esperaría que este tipo de relatos por lo menos motive también a gente joven como ustedes a preguntarle a su mamá más a profundidad y sin tanto adorno, ¿cómo fue ese proceso? Porque generalmente la maternidad, igual que la muerte, son fenómenos que se suelen romantizar y realmente son experiencias muy duras. Son procesos también, no es de un momento. Entonces, no se adorna para nada estas situaciones. Por eso es que Emilio Delgado, el prologador, habla de que aquí se habla de realismo, de tratar de hacer una fotografía, en este caso, de una persona que estaba hospitalizada, dando a luz en un hospital del Seguro Social. Sería interesante saber cómo esa experiencia todavía en el campo, porque hay gente que no va a hospitales aún. Sería interesante también en los hospitales privados, porque tampoco en los hospitales privados deja de ser siempre duro, pues aún cuando estén con todas las atenciones. Otros fenómenos asociados a la maternidad, como la depresión postparto. Y se romantizan, les digo yo, porque si ustedes miran los comerciales, miran a una mamá que está cargando hasta pintadita de los labios, bien sonriente, y uno queda de la manera como se relata en la historia, como que le atropelló un camión y le arrastró 10, 15 cuadras. Es una experiencia bastante dura y cotidiana. Entonces, por eso también pasa a ser parte del realismo, porque no hay un héroe en específico, sino son seres cotidianos que van viviendo experiencias cotidianas, y que sin embargo son una lucha con la vida, porque hay muchas mujeres y muchas criaturas también que no llegan a ver el término de la vida después de estas experiencias. Entonces, para no mezclarla, pues, con hacerla tan amarga, ponernos de, como dicen ustedes, se hace la víctima. También se va mezclando con la solidaridad de las otras mujeres, que se cuentan sus historias, con una parte de humor también ahí, y viendo otras realidades que están ahí de otras personas, de otras mujeres. La jerarquía médica también, ¿verdad?, que existe. Entonces, son como varios puntos que se van tratando de tomar desde ese relato. A mí también, Claudia, me llama la atención, porque esto es algo que no he vivido, pero que he escuchado también de esas políticas de no te tomo la ultra o no te hago una cesárea, porque ya estamos casi sobre el límite de las cesáreas aprobadas. Entonces, es como si hubiera una política pública de salud atrás de estos, que puede significar la vida o la muerte, tanto de la mamá como de un niño que está por nacer. Sí, son políticas regidas por un presupuesto, pero por supuesto que cada quien quisiera que ese presupuesto alcanzara también para su familiar, ¿verdad?, y a veces no sucede de esa manera. Entonces, es una provocación, una invitación, pues, a que más allá del cuento, también ustedes exploren otras temáticas, otras realidades, ¿verdad?, que no solamente nos quedemos en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que yo les aseguro que en estas circunstancias no sirven para nada. Pero yo también quisiera que comentáramos dos relatos más. ¿Saben qué? Sí, sí, díganos, usted. Yo quiero comentar sobre este, que sí me sorprendió, que así como dice usted, que mucha gente romantiza el hecho de parir, como, ay, sí, qué bonito, pero... ¿Por qué no ha parido? Exactamente, exactamente. Y este sí nos da una vista, o sea, nos deja ver ese otro lado de la moneda ya adentro, pues, de la situación. También me sorprendió bastante como el hecho de las diferentes situaciones que se encuentran en el mismo lugar. Por ejemplo, que una niña de 16 años estuviera embarazada al mismo tiempo que, pues, una persona adulta ya, y en diferentes situaciones, pues, entonces, es bien impactante eso. También la jerarquía del hospital, porque mi abuela, en paz descanse, era enfermera, y siempre hablaba que los doctores, que no sé qué, que no sé cuánto. Y sí, a día de hoy se sigue viviendo eso, como, ay, no sé qué, si el doctor, no sé qué, no sé cuánto. Y las enfermeras, o sea, también estudiamos medicina, pues, porque no hacen algo. Sí, un comentario bien atinado. Yo quiero leer, Claudia, algunos comentarios que están en redes, que te están saludando. Mario Quiñones dice, querida Claudia, un saludo enorme, y pone un corazoncito blanco y unas manos así, pendiente de adquirir su libro pronto. Y por acá está Dani Díaz también, dice, muchas felicidades, querida Claudia de Mis Navas. Ricardo Rodríguez está siguiendo la transmisión, así que muchísimas gracias. Bueno, yo quería comentarles que el año pasado en la biblioteca se impartió un taller de escritura, y alguno de los ejercicios fue la creación, era un taller de escritura creativa, pero pensando en cuentos infantiles. Y alguno de los ejercicios era la creación de personajes, luego situaciones que les pasaban a estos personajes, y el personaje de esos cuentos se llamaba John Escupitajo. Pero cada quien tenía que construir su propia historia de este personaje, no podía ser la misma. Aquí hay un cuento con John Escupitajo, y también hay un cuento que le da nombre a este libro que se llama Caminata sobre Fuego. Yo quisiera saber el porqué del nombre, y además que nos comentaras cómo ese servicio, ese ejercicio sirvió para la creación del relato que está acá. ¿Vas a leerlo? Ah, va, chévere. 57. 57, va. Sí, yo cuando lo vi es como, ajá, John Escupitajo llegó a ver la luz de las editoriales. Aquí dice, el relato que Claudia de Mís le puso se llama Por el mar. Juan Escupitajo llevaba a la espalda los recuerdos de una guerra en la que vino al mundo, y que después de 70 años aún no había acabado. Juan Escupitajo había militado en el ejército guerrillero, donde no pasó de ser un colaborador eventual. Luego de varios años, se unió a una empresa de seguridad, pero sus compañeros jóvenes se burlaban de él por su edad, su cojera y su mal carácter. Así que tomó el dinero que le ofrecieron por darse de baja en la empresa, y compró un antiguo granero en la colina de la ceiba. Después de un par de días de descanso, Juan se ocupó de acondicionar el granero. No se molestó en cambiar la cortina raída, ni de ordenar el rimero de asadores oxidados. En cambio, apiló unos ladrillos de barro que encontró dispersos. Colocó sobre ellos una puerta ruinosa que cubrió con paja seca, y sacos de enequén para que le sirvieran de camastro. Remendó las patas a una mesa sobre la que colocó un cántaro de barro, para guardar agua fresca. También sobre la mesa quedó una caja de madera amarga, en la que almacenaba víveres. La mesa estuvo completa con una muñeca de trapo muy vieja, envuelta en un nylon ruinoso, y dos libros forrados de periódicos amarillentos sobre los que se leían sus títulos escritos con grafito y letra grande. Alicia frente al espejo y el mago de oso. Juan no era hombre de pláticas largas, mucho menos de recibir o hacer visitas. La gente del poblado cercano le temía un poco, porque en las noches sin luna lo escuchaban gritar y llorar con todas sus fuerzas. Apenas lo conocían, pero bien pronto se ganó el apodo de Juan Escupitajo por su hábito de masticar y escupir tabaco. El día de plaza, Juan llegaba al pueblo. Usualmente, serenas, ese día las calles se llenaban del cacareo de las gallinas, del pregón de los comerciantes y los olores a carne frita y café. Los vegetales se disputaban los más variados tipos de verde, los tonos tiernos de los chayotes, el verde musgo de los aguacates y el verde brillante e intenso de los pimientos dulces. La cáscara iridicente de la cebolla competía con los melones y sandías abiertos, pero Juan no miraba el entorno. Se centraba en intercambiar los vegetales que cultivaba por pan, queso y, por supuesto, su tabaco. Traigo zanahoria, una docena. Me da dos bolsas de pan por ellas. El panadero disfrazaba su temor con algo de amabilidad. El viejo Juan, raras tus visitas. A ver esas zanahorias, si son grandes te daré tres bolsas. Juan sacó las legumbres de un saco sucio y sin cuidarse de la tierra que aún las rodeaba, las puso sobre la vitrina. Pues sí que están pequeñas, Juan, pero aquí tenés tres bolsas. Llévate tu pan y que Dios guíe tu camino. El viejo Juan gruñó por todas respuestas, tomó el pan y se marchó. En lo alto de la colina, una única ceiba daba sombra a un páramo rústico de abundantes piedras. Juan subía de vez en cuando y solía quedarse ahí por largo rato. El terreno era propiedad de Camilo Getancha, apodado así por sus labios grandes y prominentes. Lo tenía en venta desde hacía años. Una tarde en que Camilo había llevado a pastar sus vacas, vio venir a Juan, a paso lento y con eventuales salivazos. Buenas tardes, Juan. Juan, ¿a dónde te lleva el camino? ¿Cuánto querés por el terreno de arriba de la colina? Dijo Juan sin rodeos. Camilo se quedó en silencio, mirando al viejo que volvía a escupir. Él sabía que su terreno no valía casi nada, que ninguna semilla lograba germinar, porque ahí el agua no penetraba ni surgía, que era piedra sobre piel. Hace mucho que lo tengo en venta y a nadie le ha entusiasmado, contestó Camilo después de un rato. Pero ya que preguntas, te lo ofrezco en 15 mil pesos. Te ganas el apodo, Camilo. Hay que tener la boca grande para pedir tanto por un puñado de piedras. Te doy 8 mil pesos y lo pago bien. Pues hoy en día hasta las piedras se vuelve a pensarlo. Vuelve mañana por una respuesta. La tarde siguiente, el trato entre Juan y Camilo cerró en los 10 mil pesos. Juan inició una obra en la cúspide de la colina que intrigó a todo el pueblo. Empezó haciendo una especie de mirador con muretes de tierra y caña que techó con teja. Puso canales de bambú para llevar el agua de la lluvia hasta una caja de ladrillos de barro que disimuló bajo tierra. Las primeras tormentas llenaron la improvisada cisterna y pudo afianzar pequeños arbustos que cercaron el terreno. La gente del pueblo se asomaba cautelosa cuando Juan iba a la ciudad por materiales. Veían cómo avanzaba la obra y sin atreverse a entrar, imaginaban lo bien que se pasaría el rato en ese mirador. Apreciaron la vista fresca del lugar y la preciosa vista del océano próximo. Pero un día, Juan escupitajo apareció con un cofre blanco sellado cargado a las espaldas. ¿Oro? ¿Dinero? ¿Qué escondía Juan escupitajo en el granero? Y se dedicó a hacer una especie de gruta entre las raíces de la ceiba de la colina. Cuando estuvo terminado, trasladó el cofre hacia ahí, lo enterró en el piso de la gruta, lo cubrió con tierra fértil y con una alfombra de flores. Juan había pasado un año en la obra. La cara y las manos se le habían tostado por el sol. Su pelo era del todo cano. Su piel era lo único que evitaba que sus huesos quedaran esparcidos por el camino. Llegaba al pueblo a cambiar sus legumbres por pan, queso y tabaco. Pero nunca respondía cuando los vecinos le preguntaban qué construía. Por varios meses, siguió subiendo tierra fértil, colocándolos en los alrededores del mirador y la gruta, sembrando toda clase de plantas y flores que pudieran adaptarse a la aridez del lugar. Aquella cúspide se volvió una especie de paraíso, una corona multicolor. La última vez que la gente del pueblo vio a Juan fue a inicios del invierno, cuando trajo consigo un ataúd de pinos sin lija ni pintura. Entró con él en la cabaña y no volvió a salir. Más por curiosidad que por simpatía, los vecinos entraron a buscarlo a inicios del verano. Lo encontraron dentro del ataúd. Sus últimas fuerzas le habrían servido para envolverse en una frazada gruesa y cubrir con cal las piernas y su vientre. Su cuerpo estaba enjuto. Era una raíz marchita. Junto al ataúd encontraron una nota que decía, En la gruta de la colina está mi hija de siete años, muerta durante la guerra y sin conocer el mar. Por favor, llévenme junto a ella. Las buenas gentes cumplieron el deseo de Juan. Cavaron en la gruta, sepultaron el ataúd, lo cubrieron de tierra negra y cultivaron sobre ella algunas matas de tabaco para que Juan lo siguiera saboreando. Luego de los ritos del sepelio, empezaron las leyendas de la santidad y suprema belleza de la niña muerta, de las aventuras de guerra del valiente Juan Escupitá. Camilo Getancha negó haber vendido el terreno, le siguió cultivando flores, hizo una pequeña urna de cristal donde puso los libros borrados con periódicos y la muñeca de trapo. Por último, empezó a cobrar por entrar al mirador. Era un negociante. El pueblo se llenó de turistas, de artesanías, de estampitas de Juan junto a su hija. Guías testimoniales contaban la historia del amoroso padre que llevó a su hija a ver el mar antes de que ambos murieran en la colina de una enfermedad desconocida. Ahí está. Ese fue el ejercicio, Claudia, que hicimos en ese taller. Contame cómo fue la creación de este cuento que sale totalmente del resto de textos. Es bien diferente la temática y todo. Fue un taller muy bonito impartido por un maestro, Jorge Galán. Jorge Galán, y un hombre muy callado, muy humilde, que fue guiando durante varios sábados al grupo que tuvimos el privilegio también de estar con él en la creación del personaje y de la historia. El personaje, la historia, la trama. Y empezó con aquello de, bueno, hay un hombre que se llama Juan Escupitajo y es raro. Entonces, ese fue el primer insumo. Y ella nos dijo, empiecen a describirlo y digan por qué es raro. Entonces, de ahí fue surgiendo la historia. Y él nos fue dando otras directrices para seguir creando, pero yo ya me había trazado como la línea casi desde el primer día por donde iba a ir. Y al final lo trabajé pensando en, y Dios, también de nuestra gente. Aquello de cuando se muere una persona tan buena que era, ¿verdad? Ya no decimos tan buena, sino tan buena que era, ¿verdad? Entonces, se murió Juan Escupitajo y entonces empiezan a hablar ya no. Todas las virtudes. Todas las virtudes y incluso hasta que conocieron a la niña, a inventarse la historia, pues, y que se murió de una cosa, que se murió de otra. Y bueno, el usual comerciante que saca ahí su tajada, pues, también. Por ahí fue surgiendo, se lo compartí a Jorge. Fue una relación de amistad muy buena, pues, que se construyó también a partir del taller. Pero, bueno, decirles para quienes también tengan interés en seguir escribiendo lo que ya les decía al principio, yo estoy inserta en un taller que se llama Palabra y Obra. Que quiere decir, bueno, la palabra, pero también hablando y que pase ya la acción. Y entonces, esta ya sería la obra. Y ahí, dentro del taller, también estoy en un espacio que se llama La Hermandad, que son otra serie de escritores también en ciernes, pues, que estamos tratando de apoyarnos unos a los otros y que podemos decirnos con toda confianza, eso volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente no funciona en esto, en esto y en esto, porque no tiene lógica. Y así vamos como construyendo los espacios. Quizás sea un cuento fantástico, pero realmente está basado en un personaje real, más bien como un conjunto de personajes. Hay gente que ustedes pueden ver en la calle, hombres que son uraños, hablan poco, y realmente son gente muy buena cuando ya se le llega a conocer y a tratar. Y como todos, pues, tienen una historia también que contar, una historia de vida, por la cual vale la pena acercarse. Bueno, yo quiero agregar algunas cosas de Claudia, porque uno no puede decir, no, se suena presumido si uno de sí mismo dice, es que yo era bien disciplinada en ese taller. Entonces, pero yo que estuve un poco acompañando el taller, puedo contar que Claudia es bien disciplinada en su trabajo, porque este ejercicio era para todos los asistentes al taller, pero no es que todos lo realizaron. Y la tarea era presentar como un esquema de ese cuento al final, y Claudia sí lo hizo, y podemos ver que aquí está ese relato construido, Claudia. Que yo creería que a mí me parece bien interesante esta narración, porque se aleja bastante del estilo que ha venido trayendo de esos cuentos que son fotografías de la realidad, diría yo. Pero este cuento, no, este ya alude a la fantasía. Entonces, creo que es bonito también escucharte narrar en otro género. Sí. Hay otros cuentos que van a encontrar acá. Por ejemplo, hay uno que se llama Ojo Divino, que está basado en la mitología griega, basado en la diosa Hera, que era la esposa. Era, era la esposa. Ese juego de palabras. De Zeus, una mujer que sufrió mucho por las infidelidades de su esposo, que, así como lo decimos en salvadoreño, pues, de escobas para arriba. Entonces, ahí a pesar de que se trata de un cuento basado en un personaje mitológico, sí está rescatando como la herida profunda que se hace en la autoestima de las personas. Y aquí no solo hombres, no solo mujeres, sino hombres y mujeres, cuando están metidos en una relación que consideran valiosa, pero la otra persona se toma como las libertades de faltar a la fidelidad, ¿verdad? Hay un sufrimiento profundo del cual cuesta salir. Entonces, aunque esté hecho sobre la mitología, también tiene bases reales. Igual, hay otro donde prácticamente se trata de una fábula, porque los personajes son casi todos animales, miseria y espanto. Espanto de por sí está reflejado en un perro, pero está hablando de una muchacha que es forzada, pues, a probar que sigue siendo virgen. Entonces, son situaciones bien reales, posiblemente ustedes conozcan a más de algún caso así, pues, en donde las mujeres cercanas del entorno son las primeras críticas del ejercicio de su sexualidad, son como la guardiana dentro del patriarcado de la virtud femenina, y en ese sentido también se vuelven agresoras y violadoras, pues, de las jóvenes, de las mujeres más cercanas a las que deberían proteger. Claudia, y a mí también me gustaría que nos comentaras un poco, se lo voy a mostrar, las ilustraciones que tiene el libro al interior. Entonces, nos gustaría que nos comentaras de esto, quién lo hizo, cuál es la idea atrás de estas ilustraciones, porque me parece que es una aguja, la que está en el trono. Sí, esta portada que empieza con un bordado como el que vemos en el mercado central, donde venden las costuras esas en tacrón para que la gente las compre y las borde, así empieza y termina en el rostro de una joven. El rostro tiene una aguja clavada en la frente y, pues, fue un regalo de Carmen Elena Trigueros, una artista visual, también una emprendedora que tiene el negocio La Canela, muy dulce, muy bonito, ahí lo pueden buscar en el Facebook. Y lo adoptó la editorial, quizá valga también la pena hablar un poquito de la editorial. La editorial se llama Ojo de Cuervo, es una editorial pequeña, salvadoreña, que se trata de relatos de las mujeres salvadoreñas, rescata la escritura de mujeres o sobre mujeres. Y Ojo de Cuervo hace referencia, pues, a un verso de Claridad y la Alegría, una mica salvadoreña también que estamos celebrando en estos días. El centenario. El centenario, ¿verdad? Entonces, tiene el concurso de Susana Reyes, que es la directora del editorial y que también es mi editora personal. Pues, o sea, los cuentos que están acá a veces han sido trabajados de noche, en línea, esto funciona, esto no funciona, hasta que está a satisfacción como para que también la editorial se sienta satisfecha, pues, de lo que está publicando. Y yo también con que el cuento o el relato así quede marcado. Pero, más los diseños, pues, los diseños, este libro tiene el color verde porque es prácticamente lo opuesto al color salmón que tenía el primer libro, que es Criaturas de polvo y sal. Entonces, hay un montón de detalles, es una orfebrería fina, pues, lo que lleva a un libro, no crean que, ¿cómo se llama? Nada de esto reporta lucro, pues, porque por muy cómodo que esté un libro en la librería, cuesta también que se mueva, ¿verdad? Este libro, Claudia, está en la librería UCA, ¿verdad? Por si alguien aquí desea obtenerlo, pueden pasar a la librería UCA, está a la venta. Sí, y se ayuda al editorial también, que como les digo, sigue apoyando a otras mujeres que escriben. Y lo otro, Claudia, aquí el último relato de cuentos que está acá es Caminata sobre el Fuego, que es lo que da el título al libro. Sí. ¿Por qué escogiste ese título para esta colección de cuentos? Y vamos a leer el cuento. ¿Vamos a leer el cuento si quieres? Vaya, es el último cuento que vamos a leer y me parece interesante porque es el que da título a toda la colección. Dice, no tenía un solo título, diploma, certificado, constancia, que diera fe de su sabiduría. Es más, no tenía siquiera un documento fiable que asegurara su existencia, porque la alcaldía donde se asentó su nacimiento fue quemada por la guerrilla en los años 80. Pero mi suegra no necesitaba papeles. Tenía de sobrado una inteligencia rústica, un ingenio agudo y un humor corrosivo que la hizo abrirse camino con médicos, jueces y funcionarios. Valiéndose de ellos, obtuvo una partida del nacimiento con el nombre que más le gustó. Dice la leyenda que su nombre original era María Julia, pero prescindió del María, con el que se bautizaba como primer nombre a todas las niñas nacidas en los años 30 y lo cambió por Ana, claro, la señora Santa Ana. Con todo disimulo estaba por dos centímetros más arriba que cualquier María, solo por haber dado a luz. Ana Julia llegó a vivir con nosotros cuando nació mi primer hija y se quedó también para crecer a mi segunda hija. Los tomó a su cargo desde que eran bebés. Cuando nos dejó, ellos eran graduados universitarios. Su voz de soprano sonaba junto con el correr del chorro y el ruido de las cacerolas. Desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche, yo tenía la fortuna de huir hacia mi trabajo, pero no la chica que nos ayudaba con el que hacer más pesado. ¡Apúrese, niña! Era un sugrito constante. Dejé la pereza para la noche. Sáquale ritmo al cuerpo. En la cama es donde uno se estira y se encoge. ¿A qué hora va a terminar el oficio con ese pasito? Y luego venían las letanías para ablandar la conciencia. Una oratoria efectiva para destruir el autoestima de cualquiera. Yo le ayudo con el que hacer para que usted no se atrase, no para que se atenga ni para que se aproveche de mí. Bien dice el dicho que quien encuentra un culo flojo, lo suelta hasta que lo deja pedor. Yo se lo aseguro, usted en otra parte no trabaja. Aquí la tienen por pura lástima. Deber la pobreza de su familia. Ana Julia se asumía como una empleada muy poco como mi suegra o abuela de mis hijos. Jamás se quitaba el delantal ni en los eventos más solemnes. Alguna vez, más en serio que en broma, me pidió que le comprara un uniforme como el que lleva el servicio doméstico en las casas de gente de dinero. Tenía la servidumbre estampada en el cuerpo como la mancha mongólica porque desde niña ese había sido su rol dondequiera que estuviera. Mientras seguía sacudiendo furiosamente la ropa en el lavadero, otra perorata de quejas. Por lo menos usted tiene un sueldo. En cambio yo, míreme, echando riata del día a la noche y no vaya a creer que a los señores se les cae algo para mí. Pero tengo el orgullo que la garra de tortilla que me como, yo me la gano. En fin, usted se da cuenta, solo dos veces al día me sirvo poquito de frijoles. Yo de joven comía bastante. Ahora me he vuelto tan infeliz que toda la comida me da asco. Y seguía su discurso de órdenes contundentes y los consejos prácticos desde las historias de su época de niña rural y pobre. Llévese esa ropa blanca al sol, métala en una bolsa plástica y la deje en el techo. A mediodía que la baje, la enjuaga y le da, y le queda bien chelita. La hubiera visto en mis tiempos lavando con agua de coacún o con jabón de cebo de res, tumbada en el río sobre una piedra. A mí me toca andar buscando cuajatinta. Esa hierba sí le dejaba a las sábanas bien olorosas. Hasta azulitas se veían de blancas. Usted allí nomás tiene jabón. Le da la vuelta a la llave del chorro y ya tiene el agua que quiere. Desde que llegó a mi casa, hizo de la cocina su trono particular. Nadie se podía acercar por ahí sin que ella llegara corriendo a preguntar qué se requería de su reino. Pero mientras cocinaba, metía cuñas y escuelas para la familia a través del discurso a la chica del oficio. A ver cuándo se acerca a la cocina, niña. Usted no quiere agarrar el oficio completo. Ya se atuvo a que estoy yo aquí. No crea que eso le va a durar para siempre. El hijo casado, casa quiere. A mí nunca me ha gustado estar arrimada a mis hijos porque después se pelean con sus mujeres y le echan el muerto a una. Las carnes juntas se hieden, nos decía mi mamá. Y las medias ni de nylon son buenas. Así que después de la Navidad me voy. Me voy a la mierda. Pasado el 31 de diciembre, adiós mis flores. Amenaza tras amenaza, jamás se fue. En los últimos años que estuvo con nosotros, el ruido de sus palabras se mezcló con la tos. Se instaló en ella una fibrosis pulmonar derivada de los años trabajando en panadería de pueblo. Entre tos y tos, su discurso no tenía fin. Que se apure, le digo. Tuérzala, tuérzala luego esa ropa que lo único que tiene es sudor. No está lavando la ropa de un albañil o de un mecánico. Apúrese y se va para la puerta a esperar el microbus del colegio. Acuérdese que el chofer baja a los niños a la acera y sale hecho un pedo. Como con ella se tenía que tener mucha tolerancia. Despavílese pues, bien dice el dicho. ¿Quieren ver desesperado a uno vivo? Póngale un tonto a la cola. ¡Qué paciencia la suya! Cuando tenga mis años, usted va a andar arrastrando las patas. Ni se le vaya a ocurrir endamarse. Porque el marido se le va a ir bien rápido cuando vea la paciencia con que hace las cosas. Vivir con mi suegra fue dulce para mis hijos. Sus nietos queridos, pero no para las mujeres que le rodeábamos. Su palabrerío abrumaba. Sus ofensas eran lacerantes. Ana Julia era de ese estirpe de mujeres que se probaba ante el mundo por su productividad, por el incansable servicio a la familia. Con esa misma vara, puesta bien alto, juzgaba al resto de las mujeres. Las que estábamos a su merced debían caminar sobre el fuego cada día. Dejar la piel entre los cercos. Aprender desde esa pedagogía funcional que había dejado en ella las más dolorosas cicatrices. Bueno, la intención del arreglo de los cuentos, que eso también se decide, fue como ir ventilando diferentes tipos de violencia social. Pero no solo violencia social, sino también la violencia, sino también, como les decía, la solidaridad, las fraternidades. Y al hablar de violencia de género en este libro, no van a encontrar nada más la violencia que ejercen hombres sobre mujeres, sino mujeres sobre otras. Es un ejemplo claro, pues, en donde mujeres igualmente pobres, hay una ejerciendo violencia sobre otra a partir de su propia postura, a partir también de ser una mujer mayor y allegada a la familia, pues, a pesar de que en algún rato también se ocupara, pues, de ponerse otro zapato, los zapatos de la servidumbre. Y, quiera que no, pues, fue un discurso, no sé a las jovencitas qué le siguen diciendo, pues, pero fue un discurso muy común, pues, en El Salvador, en toda Latinoamérica, de que uno debería aprender a defenderse con el oficio, porque si no, estaba legitimado que el compañero, el esposo, el marido, tenía derecho hasta a golpearla a uno, si no estaba satisfecho con ese quehacer. Entonces, pues, le da nombre al libro, prácticamente, porque de alguna manera los cuentos, todos los cuentos, al ir hablando de esa violencia, van hablando de cómo dejamos la piel entre los cercos en sucesos cotidianos, pues, la dejamos, nos restauramos y seguimos adelante. Entonces, los personajes, igual que, como hablábamos en la corriente realista, no son éres extraordinarios, sino muy cotidianos, que van sobreviviendo, unos mejor, otros con más dificultades. Y sufriendo también a la vez, porque, tal como rescata el cuento, no es que la protagonista de esta última historia no hubiera sufrido también en la crianza unos dictámenes semejantes a los que ella también recibió. Quiero leer a unos alumnos. Por aquí está Ilish Rauda, Víctor Trejo, y también está por acá Ricardo Rodríguez, pendiente de la tertulia, Claudia. Gracias, gracias. Saludos, Ilish. Y, bueno, me gustaría escuchar también la opinión de los que estamos aquí, ¿qué les han parecido los otros cuentos? Si tienen algún comentario, si algo particularmente les llama la atención. ¿Sí? Creo que lo que más me llama la atención es el hecho de que estos cuentos son realistas, son una realidad que nosotros no experimentamos, no vemos, pero es real. Y es como, es difícil, al mismo tiempo, impactante notar que esa realidad para muchas personas es actual. Es algo que vive día con día. Y es bastante bueno que usted le esté dando luz a esos problemas, a esas situaciones, a través de este libro. Sí, el asunto es, y bueno, fue de las frases que a mí me impresionaron también cuando empecé a meterme en el conocimiento del feminismo, que lo personal también es político, ¿verdad? Muchas veces hay como sufrimientos comunes de las mujeres, pero también de los hombres, pues, que están teniendo que vivirse en soledad. Y, sin embargo, pertenecen a un sistema, ¿verdad? Un sistema patriarcal que obliga a los hombres a ser fuertes, aunque tengan ganas de llorar, aunque ser proveedores, aunque no encuentren trabajo. Y a las mujeres a considerar siempre al hombre como cabeza de familia, aunque ellas tengan su propia cabeza. Entonces, pues, todas esas situaciones que se viven aisladamente, es como tratar de ponerlas, tal como decía Jenny, como en una fotografía estas cosas suceden. Y a partir de ahí, provocar como las identificaciones, porque los retazos se cruzan, para cuestiones. A mí, Claudia, me llama mucho, gratamente la atención, la reproducción de las voces. Por ejemplo, la reproducción de la voz de la suegra, la forma en que hablaba. Yo nunca te he escuchado decir malas expresiones, pero es muy válido el uso de... Bueno, pero no las conocemos de viva voz. Y creo que eso, la reproducción de las voces de los personajes, me parece muy bien lograda. Yo creo que por aquí, algunos han leído los cuentos también. No sé si quisieran hacer comentarios. Yo estaba pensando en un cuento que no hemos leído, que es de los primeros, que se llama Entre Mesones y Tangereches. Que, bueno, para darles como un contexto muy general del cuento, recuerda un barrio y cómo ha venido cambiando a lo largo del tiempo. A mí me hacía pensar cómo el pasado perdura en el presente, sobre todo para la gente que lo vivió. Y sobre todo en este contexto, la destrucción del centro histórico que hay ahorita, me pegó más fuertemente esa lectura. Y me gustó muchísimo. Gracias, Pedro. Nada más a usted por darme el libro también. Y algo que he logrado anotar en todos los cuentos que he leído, que no son todos aún, es que me gusta mucho cómo están construidos los personajes. A pesar de que los cuentos son breves y a veces muestran como un episodio, casi como un fragmento del día a día, yo me quedo como con una imagen bien concreta de la persona o de las personas que aparecen ahí. Eso me parece tan bien logrado. Me gusta mucho. Gracias, gracias. Sí, bueno, sí, por acá. Agregando ese comentario, sí, yo siento que no solo de los personajes, siendo que hay una parte de los salvadoreños también representada a lo largo de todos los cuentos, ya sea lo bueno o lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, en este último, La Suegra, que ocupa varias frases. Dichos. Varios dichos, ¿verdad? Que son más que todo de las épocas, de las generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces es muy, muy bonito ver todo eso representado. Y en cierta manera también, no, es una revancha, es un homenaje. A estas señoras también que no la pasaron fácil con esta... Que esa forma de ser obedecía a cosas que habían vivido. Así es, y que habían sufrido también. Sí, por allá hay otro comentario, Claudia. Sí. Agregándole al equipo, el zapato, y el otro chero que no lo de... Pedro. Pedro. Es agregando lo que dijo el estado de Pedro, algo que yo no leí de él, pero lo que me gusta es que es como son cortos, o tres por cortos. Aunque son cortos, me siento que tienen un poquito de espacio que tienen, logran capturar, a partir de un chac, en 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 un chac... Muy bien. Pero en este último cuento, en el de la suegra, suponiendo que sea autobiográfico. ¿Qué dice tu familia de eso? Bueno, en este cuento sí hay una mezcla de cuentos, de relatos y de memorias. Y de memorias. Mis hijos que lo han visto, pues sí, que ellos vieron el otro lado de la moneda, pues que vieron a su abuela. Saben que así es. Entonces, no hay invento. No hay invento ahí. Entonces, ahí está. Y como digo, pues a pesar de, ya después de 30 años viviendo juntos, se te obliga a meter a alguien. Si no, ya lo hubiera matado. Años antes. Con todo esto. Pero se llega a entender, pues también, de que lo que hablamos, que la caminata para el fuego no es solo sobre la persona con la que estuvo conviviendo, con este tipo de tratos, sino también para ella. Sí, yo eso lo entiendo. Lo de la caminata sobre todo lo entiendo de una forma más global. Sí. Porque tampoco para el resto de la familia es fácil asumir una personalidad así tan fuerte. Así es. Así es. Tan, digamos, tan como dentro de su manera de ser y de su gracia, tan hegemónica. Claro, claro. Porque ordenaba a su alrededor todo lo que estaba en la casa, ¿no? Sí. No solamente el que hacer de la persona que ayudaba, sino que también, me imagino, los niños. O sea, todo estaba relacionado con eso. Sí, es muy fuerte. Muy fuerte. Me parece interesante también, Claudia, que justo en este contexto de que estamos a un día del Día de la Madre, ella era suegra, pero también era mamá. Sí. Entonces, es otra mamá porque era quizás dura con el universo, pero los nietos no tenían idea de que su abuela fuera dura. Era la mujer dulce, cariñosa, que quizás les hacía aquellas comidas que más les gustaban a ellos. Entonces, no es solo ver una faceta. Y también vemos diferentes cosas que tienen que ver con la maternidad. Una es una mujer que está dando a luz en un hospital donde no es en las mejores condiciones. Todo el mundo en fiesta, bien galán, comiendo pizza y con hambre. Claro, claro. Y por otro está esta mujer férrea, imponiendo orden a su manera en un hogar, pero siendo la mujer tierna con sus nietos. Así es. Sí, van a encontrar también algunos otros relatos. Hay uno que personalmente me gusta mucho, se llama Consuelo Blanco, y es sobre el hospital de maternidad, el que ya está derrumbado. Entonces, ahí vuelvo a retomar lo de la jerarquía médica. También rescato, hablando de mamá, la figura de mi mamá. Y cómo esta pirámide médica fue capaz de abrirse ante circunstancias bien difíciles, porque tanto el hospital del seguro social como el hospital de maternidad fueron escenarios acogedores para los estudiantes en la matanza del 30 de julio. Entonces, rescata también parte de la historia. De la memoria histórica. Sí, de la memoria histórica. Y me sorprendió también de parte de Ojo de Cuervo, se ha tratado de rescatar memoria de la organización de madres de presos y desaparecidos políticos. Estaba exactamente eso mismo, pues que desde la terraza del hospital, ver lo que le pasó a los estudiantes que venían en marcha y cómo se abrieron, cómo se abrió esta pirámide para dar protección a la vida de los estudiantes. Y se cerró cuando llegaron los soldados buscando a la gente. Entonces, pues no es porque sea mío, pero se los recomiendo. Muchas gracias, Claudia. Te agradecemos de verdad el honor que nos diste de ser la primicia de la presentación de tu libro. Estamos bien contentos. Nos sentimos bien alegres de haber tenido tanta asistencia y que conocieran este libro. El libro se encuentra en la biblioteca, que pueden prestarlo para leer en sala. Pero si quieren tener su propio ejemplar, como les mencionaba, pueden ir a la librería de la UCA, que está aquí cerca. Ah, bueno, pero se puede refilar eso. Sí, sí. Que pueden ir a la librería de la UCA y comprarlo allí también. Este día, no sé si ya se anotaron todos, porque Claudia va a rifar uno de los ejemplares y va a ser de acuerdo al número de lista. Si alguien falta, este es el momento. Ah, es cierto. Vale. Sí, 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 ya vi, ya vi. Gracias. 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 Gracias, Violeta. Gracias. 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 Gracias a ustedes. En realidad nos sentimos bien contentos. Gracias. 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 La próxima vez vamos a estar más preparados con el espacio. Gracias. 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 Marcelo. Marcelo se ha puesto todo rojo. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en futuros eventos. Y aquí está el café con galletitas. Gracias.